Música ¿Torridge? ¿Estás listo? Hay algo que me da... ¿Todo listo? ¡Ah! 12 años feliz 12 años feliz 12 años feliz No le falta más listo en Facebook Siempre más listo ¿Estás listo? Y todos los que dicen que es fácil y no tienen horario interesante Muy bien, y también antes de comenzar le queremos dar la bienvenida a este programa. Joaquín. Gracias, Juárez.